¿Qué es Soñarte que hoy comienza? Sí, Soñarte que hoy comienza, digamos, porque esta es la presentación y fue aprovechar el momento en que estaba Juan en Río Tercero, que él es el precursor de esto, él es el que de alguna manera me inspiró a lo que tantos años quise hacer con los niños y no podía encontrar cómo hacerlo. Y él fue el que me abre la mente para encontrar que este lugar nuestro, el lugar de la cooperativa, el auditorio, que tiene un hermoso escenario, sea el lugar para que cada niño que tiene una condición artística, sea canto, baile, pintura, escritura, lo que sea, puede pasar a mostrarlo. De 4 a 14 años que no se tienen las oportunidades de escenarios. Entonces, bueno, es comenzar con esto, hoy es el lanzamiento, lo vamos a comenzar en octubre, ya vamos a estar dando todas las instrucciones de cómo hacer para inscribirse, para poder participar. Y bueno, va a ser un matiné, una vez al mes, por ahora. Y después, bueno, veremos de acuerdo a la cantidad de niños que se acerquen. Yo supongo que vamos a tener que trabajar mucho. Y bueno, yo desde mi lugar de cantante, que fue mi sueño desde muy niña, siempre he sentido esas ganas de estar en el escenario y mostrar lo que quería hacer. Y es lo que muchos niños que a lo mejor van a tocar guitarra, están yendo a una academia, algunos que no podrán, pero que tienen ese sueño, van a tener la posibilidad de tener un escenario y mostrarse y luego, bueno, poder verse en televisión y bueno, todo lo que va a significar este proyecto dedicado totalmente a los niños de nuestra ciudad y de la zona. El que se quiera acercar, por supuesto, las puertas van a estar abiertas. También despertar en niños que no tienen, quizás no reconocen que tengan condiciones para el arte, la posibilidad de descubrirlo y animarse. Así es, vuelvo a hablar de mí, yo tenía el sueño de cantar, pero no sabía si lo hacía bien. Nunca pude mostrarlo, solamente después de grande, de muchos años y de que alguien me escuche y tomar clases. Hoy está la oportunidad para aquel que tiene esa cosita que da vuelta en el interior, porque los que tenemos los sueños lo sabemos, es decir, bueno, tengo la oportunidad, yo sueño con esto, quiero que mi mamá me lleve, hablo a alguien, puede que los padres lo sepan, puede ser que el sueño esté guardado. Yo nunca me animé a decirle a mi papá que soñaba con ser cantante. Era un sueño mío, era muy íntimo y nadie, no estaban abiertas las puertas. Hoy los niños se van a enterar de que hay un lugar y ellos van a empezar a pedir, tal vez todos sepan o tal vez hay un sueño que va a salir a la luz. ¿Mujeres necesarias acompañando este proceso, estando presente, atendiendo todas las necesidades que este sueño necesita para ser concretado? Así es, esto solo yo no lo podría hacer, simplemente yo traje la inquietud después de escucharlo a Juan y que me despertó qué era lo que debería hacer, se lo transmití a mis compañeras de Mujeres Necesarias y ellas por supuesto dijeron que sí y ahí comenzamos a buscar, vinimos a hablar a la cooperativa, la cooperativa como de costumbre abre sus puertas, entonces tenemos el espacio y juntas, porque no es mío, es de todas, Mujeres Necesarias y yo y la cooperativa, hoy estamos empezando esto nuevo, soñarte.